Hoy es noche de tacos. ¡Hola, Cami! Acá la tenemos a María cocinando. Acá estamos descongelando pollo. Acá tenemos carne picada y las tapas. Y ahora vamos a hacer un super tip para hacer la tapa de los tacos. Abrimos las tapas. Y esto es un super truco. Para que haya una cosa que no prestamos atención. Me había quemado de las manos sacando la rejilleza. Esto es un truco infalible. Limpieza. Utilísimo. Atrás. Esto es así. Vos agarrás las tapas y las vamos poniendo hasta acá. Bueno, y queda así. Muy piola. Es re loco. Vamos preparando la otra mientras. Estoy loco. ¿Qué llegó? Ya llegó. No sé. Llegó ella. Lo oficial. Mirá, mirá. Ay, qué rico. Muy buena. ¿Y el pollo todavía sigue en la micro? Ay. El pollo se cocinó en el mundo. No, eso no es casero. Sí, boluda. No vale que sí. Ahí sí. Tapaba la paquete. Te toca desgustar el pollo. Porque ella pidió. ¿Cómo desgustar el pollo? Pidió comprar pati muslo porque era más barata. No, no, no. Procidió. El pollo ya se descongeló. Está bien desgustado. Bien descongelado. Tomás, si te lo de eso. Totalmente descongelado. Ay, Dios. Toda la tarde amasando. No, no, no. Merece. ¿Están cocidas esas? No, están medias medias. No, no. No, no. Pará, que se vea lo cocido. Pusimos las tapas alrededor y viste. Esto va para abajo. Están mudiendo. Un pequeño problema. Y acá tuvimos que dar vuelta todas las tapas porque las habíamos puesto al revés en la rejilla. Y si no las cambiábamos de lugar, la rejilla no quería entrar en el horno. Pará, walkie. Que la va a... Le va a ser un repulga a la tapa esta. Miren esto. Es una lluvia de empanadas. Las estamos despegando porque se pegaron todas cuando las dimos. A ver que salgan buenas. Ay, Dios, qué trabajo de hombro esto hace. Me quema. ¡Me quema! ¡Ahora, que me estás poniendo la pierna con pelas! Pero se me está haciendo la fuerza de los hombros. Como que en medio se rompieron. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Todo por no querer hacer una por otra. No, mamita, ¿qué te pensás? Tenemos vestidora. Ay, walkie, me voy a cortar el medio. Respiro y le arranco todas las tiras. Esta es maravillosa. La producción. Mario me olvidaba de la carne. Los condimentos. Bueno, vamos a ponerle un poquito de todo. Chimichurri. Esta, Rocío, se usa la pelotuda. Sí, sí, se usa la boluda. Ahora dice Hernán cuando... Ahora se quiere hacer la babysitter. Qué conveniente, Rocío. Se me cayó el pollo. Ay, no. Ay, no. Lo lavamos, no pasa nada. Bueno, pasa que pasa. Esta es luterísima y el Masterchef no se ve. Donato, ahí llevamos el plato. ¿Les gusta el comino? Espero que sí. Nadie se está funcionando vertical igual. Una se hace la babysitter, la otra se hace la maestra de inglés. Luis. Bueno, podemos levantar... Ahora puse derecho. No, pelot... Tres, dos, uno... Ay, no se puede. Hay que inventar algo con esto. ¿Cómo hacer tres docenas de empanadas con una tapa? ¿Y viste la parte que le dice Wanda a la señora? ¿Estás pensando en tu mani? No, en el tuyo. ¿Esto no te sirve? Ah, eso sí, pimienta, pimienta. A ver, Wacky, mirá. ¡Eso! Me engañaste, me mentiste. Mentira, no te voy a la pelotura. Me asusté. ¿Ví está? ¡Wacky! No la dejé de hacerla con una cuchilla a la Wacky, boludo. Ah, salgo, no hay salgo. Ahí en la barra, tío. ¿Qué es la de arriba? ¿Qué es la de arriba? Ay, bueno, tratame bien, Wacky. Para las cuatro caminos, chingón. No me pareció. Luis fuera de cámara. Armando el mate y haciendo profesionales. Eh, Wackyorname. ¿Estás segura que no es el cuaderno de la profesora? Porque quiere toda la respuesta. Me caminé la garrafa. Cambié la garrafa, ni mi mierda, cambié la garrafa. No, tampoco, boludo. Vení para acá, boludo. Estamos acá en Villa Deportista y no llega el gas. Hay olor a gas, mami. Lo sentimos, Wacky. Me tiré un... Para aromatizar un poco la verte. Acá ya casi terminamos el picadillo. Ahí están procesando el pollo. A ver las tapas. Todas prendidas a fuego. ¿Degustación? ¡Mira quién llegó! Bienvenido al loquero. Degustación profesional. Y ahora vamos a hacer el de pollo. Como que estás media hora ahí. ¿La pimienta no te quedó? Como que se pasó de aquí. No. Ángulos lindos. Imaginate que estás mirando vos misma el video de YouTube. Y YouTube y TikTok. Pero no le hablé a la cámara. Tan cruda todavía. Ah, me requiné. Miren, miren. Tiene como va el picadillo de pollo. Este es el de pollo. Este es el de carne. Miren lo que es esto. Este método es una locura. Alguna un poquito más blanca. Otra un poquito más color blanca. Me hicieron enojarlo. Porque no se lo hagan. Gracias, Walky. Sos capa. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Empezamos de nuevo. Acá tenemos el picadillo de carne. Vamos, a la mesa. Nos vemos a la mesa. ¡Bruéjame! No te tenías fe. ¡Qué costes! Acá me llevé cerquita. No, mirá que pinta. ¿Van a ensamar de aguacate a vos? Sí. De cuate. Ah, de cuate con aguacate. La especialidad... Para Fran, salchicha al microondas. Más o menos, ¿no? Muy rico, la verdad. Zafan. ¿Te puedes gastar? ¿Te puedes gastar? Sí, hicieron pelota. Yo todavía no lo probé. Bueno, acá estamos tomando ahora cafecito de Starbuss. Están haciendo con el agua. El termotanque ese. Lo está colando con la media de Carlito. Bueno, acá estamos tomando cafecito entre toda la carne. Entre toda la carne. Por favor, canje. Quiero canje Starbuss. ¿Qué es lo que te pasa? No, no, no. Todo libre. Buenísimo. No, de verdad es muy bueno. ¿Seguera el quema? No, no, no. ¡Suscríbete al canal!